Difunden mensajes de Javier Ortiz sobre la triste situación con su ex esposa septiembre 18, 2020. Más de mil de empleo diarias, encuentra tu trabajo ideal hoy mismo más de mil de empleo público todos los días, accede ya mismo. Los mensajes de Javier Ortiz sobre su ex esposa exhiben como el cantante estaba muy afectado por lo que pasaba entre ambos. El día de hoy diferentes medios difundieron mensajes de Javier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, sobre la triste situación con su ex esposa Carriza de León. Los mensajes de Javier Ortiz salen a la luz luego de que se confirmó la versión de que él y actor se suicidó. Dignotas dio a conocer que un amigo de Javier Ortiz compartió a suelta la sopa evidencia de las conversaciones que tuvo con el hoy oxiso. Los mensajes de Javier Ortiz exhiben que él estaba muy afectado por los problemas familiares y económicos que vivía. En los mensajes de Javier Ortiz, se lee, esta es la peor hora del día, cuando estoy solo en casa y tengo chance de pensar, así que ya me voy a la bici. Gracias de verdad hermano, te siento muy cerca y me da mucho gusto porque la última vez que viniste a la cena te sentí muy lejos y me puse muy triste, pero te entiendo, mi actitud no ayuda en nada, pero ahora que regreses te prometo ser el de siempre. El amigo de Javier Ortiz, quien quedó en el anonimato, le expresó su apoyo y cariño en reiteradas ocasiones. Los mensajes de Javier Ortiz revelaron detalles de la vida del actor y los mensajes de Javier Ortiz evidenciaron que el cantante no tenía contacto con su hijo, pues Carisa de León no lo permitía. Javier Ortiz confesó que enfrentaba problemas con su ex esposa por cuestiones económicas. Además, en los mensajes de Javier Ortiz se expuso que el cantante necesitaba una orden judicial para ver a su hijo. Me quiere acabado hermano, me quiere de indigente, así me lo dijo, se ve en uno de los mensajes de Javier Ortiz. Deudas, falta de ingresos y problemas maritales serían los principales motivos que llevaron a Javier Ortiz a terminar con su... Debes ver. Con información de Dignotas, la neta noticias y grupo Fórmula portada. Instagram arroba xavierortizri. Dignotas interiores. Dignotas. Dignotas interiores. 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 Dignotas inter